El agua es de todos los clientes Como un día trascendental para el Omapaz, fue la inauguración de sus oficinas en el área técnica que realizó el alcalde Manuel Barro Borgaro. Previo al corte de listón, el presidente municipal destacó que estas oficinas brindarán a ingenieros y empleados del organismo espacios más funcionales para la elaboración de aquellos proyectos que se traducirán en beneficios directos para la ciudadanía. Veo una empresa de nivel internacional, veo calidad en lo que se está haciendo, veo las oficinas y veo una empresa de calidad. Por su parte, Pablo Willis Alcántar, director general del Omapaz, consideró que esto es el inicio de una etapa de transformación en el organismo, ya que era urgente unificar el área técnica para eficientar el trabajo de planeación y elaboración de proyectos. Estas nuevas oficinas se dan una vez analizada la necesidad de integrar al área técnica, un área, vaya columna vertebral del organismo, bastante importante y que se encontraba siendo una columna vertebral desmembrada, que se encontraba distribuida por todo el organismo, que la encontrábamos no con mucha cohesión, situación que nos hacía más compleja la labor, hacía que a veces hubiera deficiencias, en otras ocasiones hubiera complicaciones. Para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.